Hola compañeros, ¿cómo estás? El marcado viene con el toro. Es que yo me he hecho el toro, pero en el campo abierto. Otros toros. Se alimenta de paja y de hierba. Respira por pulmones. Tiene el cuerpo cubierto de pelo y las cuerdas. Se mueve caminando a cuatro patas. Nace en el vientre de la madre. Os voy a contar una curiosidad. En el vientre de la estación humana para sobrevivir. Es fin ya. No. Enseñanos lo que tú tienes y cuéntanos más cosas. Tres objetivos del toro. Rápido, bravo y grande. Tres objetivos del toro. Tres objetivos del toro. Abrión. No entiendo un copo. No entiendo un copo. No entiendo un copo. grande, bravo y rápido Rubén Bucal Un aplauso muy grande, por favor